¡Mis queridos amigos y amigas! Aquí tenéis un bacalao a la vizcaína. En fin, en este vídeo vais a poder ver cómo se hace la salsa vizcaína, los cuatro truquitos que tiene y cómo tenemos que hacer el bacalao para que quede tan bien como éste. Espero que lo hagáis. Si el vídeo os gusta, me dais vuestro like, hacéis comentarios y, a partir de ahí, seremos todos mucho más felices, ¿a que sí? No hace falta que sean trozos muy grandes ni muy pequeños, nos da igual porque esta salsa luego la vamos a triturar. Entonces, muy pequeño, muy pequeño, tampoco que lo vamos a poner. Lo vamos a poner ya, que se nos vaya friendo, antes de echar la cebolla, que se nos vaya friendo un poquito el ajo. Oye, la salsa vizcaína. ¿Sabéis que en México el bacalao a la vizcaína es un plato típico, típico de Navidad? Yo me quedé sorprendido porque, hombre, estoy de acuerdo que el bacalao no es típico. Claro que después de saber que en Italia las lentejas es un plato típico de la cena de Nochevieja, pues tampoco. Y dejo, pues prefiero bacalao. ¿Para qué te voy a engañar? Ni fina ni gruesa, pero yo prefiero finita. No hace falta que cuides mucho, pero yo prefiero finita por la cosa de que se me va a hacer más... más tirando a... A ver, las palabras cebolla caramelizada no describen. Sí que sí que quiero que entendáis la parte de la textura, pero evidentemente esto dulce, dulce no va a estar. Venga, ya tenemos el ajo ahí. Vamos a ponerle cebolla para que el ajo no se siga dorando. Porque el ajito, lo he explicado mil veces, dorado, que no quemado. Si está quemado, mejor lo tiráis y ponéis otro ajo. Las cosas como son. Vamos a remover un poquito. ¡Ay, qué buena pinta tiene esto ya! ¡Qué buena pinta! Oye, ¿habéis visto cómo ha bajado de tamaño la cebollita? Oye, pues esto... Esto lo tengo. Yo creo que esto está ya, ¿eh? Yo creo que esto lo tengo ya aquí, bien. Mira, vamos a echarle... Voy a ir echándole el pimiento. La pulpa de pimiento choricero. ¿Por qué lo hace así? Pues ahora veréis. Ahora veréis por qué hago esto. Porque ahora, para aprovechar todo lo que tenemos aquí, tenemos que hacer cositas. Pero ya vais a ver la cosita que vamos a hacer. Bueno, pues esto que veis tan fácil... Podéis cocer, hidratar los pimientos, los pimientos secos, estos choriceros. Podéis, una vez que estén hidratados, sacarle toda la pulpa para al final llegar a hacer esto. No sé si me entendéis lo que yo os quiero decir. Que teniendo esta posibilidad... En fin... Bueno, mirad, voy a poner... Voy a utilizar este vinito blanco. Y tengo aquí la tapa. Mirad, ¿veis? Ya está. Perfecto. El primer bote. Ahora echamos aquí en el segundo. ¡Joder! Anda que... Se me ha salido la mitad. Y ya, ya lo tenemos limpio. Ahora vamos a limpiar lo que hemos ensuciado. ¡Jo! Anda que cerraba bien. Pero bueno, ya está. ¡Solucionado! Que tampoco es para tanto. ¡Hombre! Bueno, voy a subir el fuego. Porque ahora ya... Esto está frío y se tiene que calentar. Bueno, ya le hemos puesto la pulpa de pimiento choricero y el vinito blanco. Vale. Una parte porque otra parte la tengo aquí todavía. Vamos a ponerle un poquito de sal. A ver, y la salsa vizcaína, en principio, para el bacalao no lleva picante. Para otras cosas, quién sabe, eh. Pero para el bacalao no. Para el bacalao no le vamos a poner picante. Bueno, voy a dejar que se cocine esto. No, ya directamente voy a poner caldo. El vino, el alcohol del vino se va a evaporar exactamente lo mismo. Venga. Caldito de verduras. Bueno, fijaros qué... Qué salsa tenemos aquí. Bueno, esto lo voy a llevar ahora a ebullición. Que se cocine durante cinco minutos. Lo trituramos y tenemos nuestra salsa lista para ponerla con el bacalao. ¿Eh? Ya tenemos nuestra salsa lista. La ponemos otra vez en la sartén. Y bueno, ahora lo que voy a hacer va a ser liarme con el bacalao. Liarme con el bacalao. Vamos a hacer el bacalao bien hechito. Fijaros qué pinta tiene esta salsa. ¿Eh? Qué finita. Está espectacular. Bueno, esto no lo voy a tocar ahora. No lo voy a tocar ahora más. Voy a recoger esto. Me voy a preparar una sartén buena para hacer el bacalao a la plancha. Y perfecto. Ya tendremos nuestro bacalao a la vizcaína. ¡Ah! En su puntazo. Vamos a ponerle un poquito de aceite. A ver. Espera. Vamos a hacer algo que es conveniente hacer siempre que vayamos a cocinar bacalao de este desalado. Y es secar la tajada. Parece que no, pero toda esta agüita que tiene, si se la quitamos, mejor. A ver. Venga. Vamos a hacer estos dos lomitos. Para que veáis el resultado, es más que suficiente. Estos dos. Ahí. Estos otros dos los dejo aquí para hacer luego. Pero para no estar perdiendo más tiempo, lo hacemos así. Bueno, a ver. Esto lo voy a cocinar tres minutos por cada lado. Yo creo que con eso al bacalao, a este taco de bacalao le sobra. Si es más fino, pues menos tiempo. Si es más grueso, pues más tiempo. Esa es la historia. Esto, si me lanzo, saco un pilpil, ¿eh? Está soltando una gelatina. Oye, qué bien. Qué maravilla. Qué maravilla. Me estorbas, corazón. Le digo a la salsa, ¿eh? Me estás estorbando un poquito ahora. Vale. No le falta nada. Un pelín. Un pelín de nada le falta a esto. Vamos a apagar el fuego ya. A ver. Oye, esto tiene una pinta, ¿eh? Yo pienso que bastante, bastante, bastante guay, ¿eh? A ver. Aquí, así, en una esquinita. ¿Y qué queréis que os diga? Yo puedo hacer bacalao aquí todo lo que haga falta. Eh, sí que quiero... A ver, yo sé lo que voy a hacer con esta, con la salsa que me va a sobrar. Pero puestos a jugar, que últimamente me gusta mucho jugar a estas cosas, yo os quiero proponer un juego. A ver, ¿qué haríais vosotros con esta salsa? Imaginaros que no tenemos aquí el bacalao, o que pensabais hacer bacalao a la discaína, pero de repente el bacalao desaparece. ¿Qué haríamos con esta salsa? Yo creo que hay cosas, en fin, que se pueden hacer bastante molonas. Pero, ¿cuál? ¿Eh? ¿Te atreves? Venga, vamos a jugar. Mientras tanto, este plato yo os recomiendo encarecidamente que lo hagáis. Un poquito pan al lado, eh, para... Para untar. Y ya sé, mira, ahora que nombro el pan, sé que hay gente que va a decir, ¡Ay, que no has echado pan duro! Y digo, si no hace falta. Cuando tienes una salsa tan aspesita como esta, no te hace falta pan. El pan se suele poner, evidentemente se tritura, para que le dé consistencia a la salsa. Pero esta salsa está magnífica. Así que yo creo que el pan no era necesario, por eso no se lo he puesto. Así que, amigos, amigas, espero que hagáis este plato, que seáis muy felices disfrutando de él. Y, nada, ya me contaréis, ¿vale?